Buenas amigos, seguimos adelante con esta nueva temporada, un código, un vídeo. ¿De qué caldera vamos a hablar? De la Junker Zera Smart. Buenas calderas, Grupo Boss, calderas alemanas, excelente caldera. El código que vamos a hablar en esta ocasión, cuando nos salga en la caldera, una A y una C, el código AC, ¿qué puede estar pasando? Bueno, que entre el HitTronic y el módulo Boost no hay comunicación, no hay conexión. ¿Qué puede estar pasando? El mismo cable que hay de conexión puede estar fallando. Como bien digo siempre, vamos a comprobarle que no esté mordido, que no esté dañado por alguna doblez, que no esté en corto, vamos a mirar que hay continuidad, el cableado está funcionando correctamente. Vamos a ver también los conectores, que estén bien, y si no, pues tal vez tendríamos que sustituir el módulo Boost. Pero siempre vamos a mirar el puente de enlace entre un componente y otro. ¿Vale amigos? ¡Chao! ¡Gracias!